Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Karen Duarte y me encuentro en la bella ciudad de Guasaba, Sinaloa. Y voy a aprovechar para presentar nuestro siguiente estreno. La película se llama Los Jefes de la Frontera. Es una producción de Inocencio y Gustavo Lugo, con la actuación de Bernabé Meléndez del Gatillero. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, no sin antes suscribirse y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Amo la tierra donde he nacido Amo el destino que me tocó Ser un ranchero, ser campirano, lo digo recio de corazón Aunque en el campo se sufre un poco Del abandono y el desamor Los que queramos somos felices Pues más cerquita estamos de Dios Bendita tierra donde he nacido Bendita la hembra que me tocó Bendita suerte que me acompaña Bendita suerte que me acompaña Bendita sea Aquí las noches son más bonitas Aquí los días más largos son Aquí las hembras son más sinceras Por eso el campo es puro y tu amor Bendita tierra donde he nacido Bendita la hembra que me tocó Bendita suerte que me acompaña Pues tengo todo gracias a Dios Oiga padrino, necesito de su apoyo ¿Qué clase de apoyo? ¿Dito es dinero? No, no necesito dinero Lo único que necesito es que me dé autorización De quitar a una personita que me está estorbando ¿Que te estorba? ¿De qué manera te estorba? En la vida siempre nos estorba a alguien hijo Y eso tengo presente El vato me está quitando clientes padrino Por eso es la pregunta Pues pedir permiso más arriba ya no ¿Cómo la debe don Rupert? Pues tú lo sabes muy bien No se te olvide ¿Tiene qué padrino? Esa personita se va a repetir toda la vida Y a ver si cruzaron tu camino Hasta habernos seguido ¿Entendiste? Pues no más no se tarde padrino Porque ya cuando me quite todos mis clientes Pues ya para qué Así va a ser allá Ya lo verás Eso tenés momento Pues ojalá así sea Y que no sea demasiado tarde Luego nos vemos Bueno pues por hoy ya estuvo suave Sí, estuvo buena la fría Oye pero acuérdate que El sábado vamos para Victoria Hay que ir Te traigo Ya está Sí La misma ropa que Te traje Ya sabes Igual ¿A qué te la juegas? Oye Pero antes de eso Quiero enseñarte Una canción Que acabo de hacer ¿Otra? Sí Te va a gustar Es de golpe y porrazo Vas a ver ¿Está mejor que la de Morlea? Bueno Me gusta Me gusta Y creo que te va Te va a gustar La vemos Oye Y acuérdate que estás cumpliendo años Cantan con ganas los viejones Y aparte cantan bien Se sacan la daga tocando ¿Y eso es que ya están viejones? Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Hay que agarrar la jarra Hay que prender el gasador Oye Se me va a olvidar otro añito más ¿Qué hace que acabo de cumplir, hombre? Voy a echarme en baño Voy aquí a mi casa Aquí te espero Aquí no No Esto hay que celebrarlo Claro que sí Ya está Ya estamos Nos vemos ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nada, patrón Todo aquí en orden Todos trabajando Con ganas Oiga, patrón ¿Y ya le avisó a Chancho Que lo vamos a festejar A su cumpleaños? Sí, ya le dije Hay que hacer una carnita asada Mientras le damos una revisada Un tema nuevo que traigo Oiga, patrón ¿Y cuántos años cumplió don Chancho? ¿Tayosho? Ah, patrón Se me olvidaba Los caballos que dejé colgados Mucho cuidadito Con esos errores No huele a pasar, patrón Ya está Te va bien Dale, dale, dale Coge Coge Y mira Otro grupo de mojaditos Pobrecitos Ah, chihuahua Esta gente que no entiende ¿Qué van a hacer a Estados Unidos Arriesgar su vida? Yo no digo que no vayan para A trabajar para mejorar su vida Pero no así Salvajemente no Que busquen la forma de hacerlo legalmente Siempre va a haber una forma de pasar legalmente a Estados Unidos ¿Legalmente? ¿Legalmente cómo, don Gustavo? Mira, hay compañías americanas Que te firman contratos de trabajo por seis meses Si cumples tus seis meses de trabajo bien Vuelves a renovar contrato Y vuelves a renovar contrato Y esas compañías Terminan arreglándote tu residencia legalmente ¿Tu residencia legal? Entonces hay que echarle muchas ganas Porque muchos mexicanos sabemos de esto No lo sabemos Porque al gobierno No le interesa informarle a la gente pobre Cómo conseguir chamba ¿Los residen asuntos, sobrinos? Pues, ¿qué le diré, tío? ¿Ah? Bueno ¿Dónde andamos, sobrinos? Y antes que le contemos a nuestras velas ¿Cómo está mi papá? Pues, ¿qué te digo de él, sobrino? Nadia Sí, por eso nos aportamos mucho por él No, hombre Tampoco se apuren tanto por él Él nos va a enterrar todos juntos Es todo un mundo que nos entregamos mucho, tío No necesitan decirme lo Donde como yo Come él Gracias, tío Es una necesidad que nos lo digan Bueno, y cambiando de tema Les quiero hacer dos preguntas ¿Cómo andamos en el asunto de nosotros? Y en la música Pues, ¿qué le decimos, tío? Pues, con la que quieran de las dos Pues, como tú quieras De otras maneras, tienes que saberlo A ver, a ver ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues, la distribución del disco, tío ¿Qué es lo que pasa con la distribución del disco, sobrinos? ¿Qué pasa, tío? Pues, muy mal La piratería ya nos venció ¿Cómo ve, tío? Está mal, ¿verdad? Pues, muy mal Una pregunta ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues, nuestro sagrado gobierno Ah, bueno Entonces no hay por qué preocuparse Pero mi hermano no ha terminado de decirle lo demás ¿Qué es lo demás, Eduardo? Pues, aquí visitando las estrellas, cuñado ¿Cómo la ves? ¿Está bien? Mira Tú, como hermano de mi esposa Puedes visitar mi rancho Y mi casa Cuando quieras Pero tus pistoleros No son bien vistos aquí Sí, compadre Su cuñado desconfía mucho de usted Lo sé, compadrito Que me tiene desconfianza Pero se tiene que aguantar por mi hermana Y le digo una cosa A nuestra hermanita Le tenemos un plan perfecto Para chantajearle Para que nos deje hacer el negocio a gusto Pues, mire, compadre Yo insisto que lo veo muy desconfianza, cuñado Usted por eso no se preocupe, compadre Si a mi cuñado le tenemos que dar tronco Se lo vamos a dar Ay, hermanito No te quites quedar con la daga adentro Igualito que tu hermano De tal palo, tal astilla Ese es mi compadre Yo quiero aventarme un tiro Con el negro Con el blanco Y con el giro En este corral Yo mando No se metan Con lo mío No porque sean de palenque Van a creer Que yo me espanto Con de un bolino Mi madre no era corriente Y mi padre Si era fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda contenta la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco Y el giro Me las tienen que pagar Voy a escoger un día grande Va a morirme Por la poca Que el más quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse Van a oírse Los tres gallos Canturriando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda contenta la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco Y el giro Me las tienen que pagar ¿De qué tanto estarán hablando estos? Pues quién sabe Así son los hermanos Así son ellos A ver, par de hermanitos ¿Se puede saber por qué tuvimos que venir hasta aquí? Para hablar ¿Sabes una cosa, hermanita? Tu marido me cae muy mal ¿Y sabes por qué me cae mal? Porque me hace muchas preguntas Y eso a mis compadres no les gusta nada Él es bueno No le gustan los problemas Y la verdad es que les tienen miedo Pero a mí me van a tener que decir la verdad Ay, hermanita Hasta parece que nos están investigando Pues ojalá y no estén peleando Porque es muy feo Pelear entre hermanos La mentirita, hermana Ya te estás acelerando Ok, hermanita ¿Tú quieres que te lo expliquemos? Trataremos de explicártelo entonces Pues ya van empezando Quiero saberlo Yo los trae por acá ¿Sabes una cosa, hermanita? Necesitamos de tu colaboración Para hacer un buen negocio Donde nos va a dejar mucha lana En el rancho de tu marido Y ese es un negocio que nos conviene Escucha muy bien lo que te voy a decir, hermanita En este negocio vamos a ganar mucha lana Tanto tú como nosotros Y ese dinero te va a ayudar a ti Para salvarle la vida a tu nietecito Que debe mucho dinero Y si no lo pagan, lo maten Dios mío Pues dígame ¿Qué tengo que hacer Para salvarle la vida a mi nieto? ¿Qué tiene que hacer, patrona? Escuchad a mis compadres ¿De verdad te interesa Salvarle la vida a tu nieto? Pues ahí te va Necesitamos que te hagas De la vista gorda Queremos ocultarnos Ciertas cositas ahí de mercancía En el rancho de tu marido Para cruzarlo por el río Bravo A ver Par de baquetones ¿De qué mercancía se trata? Pues muy bien, hermanita ¿Quieres saber qué clase de mercancía es? Ahí te va Son unos mojaditos Que van a cruzar el río Bravo Cargados con unos costalitos En el hombro De ese polvito Que tú ya sabes, ¿verdad? Y de esa manera Puedes pagar tu dinero a tu nieto ¿Cómo la ves, patroncita? Ay, hermanitos Eso sería como traicionar a mi marido Y eso me haría sentirme muy mal ¿Se sentiría mal, patrona? Pero con mucha lana Ay, hermanita Como dice mi compadre Mal, pero con mucha lana Yo creo que más mal te sentirías Si llegan a matar a tu nieto Pégase lo que tú no quieres Ni lo mande, Dios Ah, pues entonces Colabora con nosotros, hermanita ¿Qué tantos son Ahí meter una poquita de mercancía? ¿Qué tantos son los costalitos? Buenas tardes, Río Bravo Yo te vengo a saludar Dicen que eres asesino No lo vengo a comprobar Dicen que eres traicionero Yo solo vengo a pescar Pero si tus aguas hablaran ¿Cuánto nos podrían decir? De los muertos que aparecen Flotando dentro de ti La mayoría son matados Y te los echan a ti En la red de dos ciudadanes Hay en nivel alemán Por donde corren tus aguas En donde quieres igual Mil criminales te acusan Al fin no puedes hablar Conocen muchos secretos De robos y contrabando Conocen los asesinos De los que matan aquí Pero tú no eres culpable De lo que sucede aquí De algunos seres la vida De algunos otros Supervisión Y aunque no eres causagoso Tampoco limpio nos da Porque otros mueren ahogados Cuando te quieren cruzar Yo te miré muy tranquilo Ya me despido de ti Aunque vivo en Matamoros Vivo alejado de ti Ay mañana vio la prensa A ver que cuenta de ti ¿Qué pasa muchachos? ¿Por qué se pelean? Bueno, a ver que no lo aventamos Déjalos que se pelean ¿Para qué me amargas el día? Que se echen por rasos Pues este Que ayer nos dimos un tirito Por una vieja Todavía si quieres Pues como quieras Ya ves Lío de faldas Déjalos que se echen por rasos Y no me amarguen el día Oh, es un pleito pasional Pues este que me quiere ganar la novia patrón No es justo Qué mentiroso eres Patrón No se crea La mujer a mí me quiere Y él anda de metiche Amén, digo Tan mentiroso Por el rato te lo voy a partir Patrón Deme chance de complacerlo Pa' que tal a lo sabroso Pues vamos a ver ¿Quién se lo quita a quién? ¿Ustedes sabían algo de esto? Sí Es como dice Mi compañero Y no es la primera vez Esto va tomando fuerza Se están peleando por una mujer Está bien Nomás les voy a pedir Que no me vuelvan a ocultar Nada de lo que pase Aquí en el rancho Con mi gente Eso téngalo por seguro Disculpe patrón No volverá a suceder Creo que se me está corriendo una idea Para acabar con este problema Digo Si ustedes me lo permiten Te escucho ¿Cuál sería esa solución? Para comprar un par de guantes Y que se quiten el coraje De estos par de locos Y no se golpeen tanto Eso Me parece buena idea Muy buena idea Ay muchachitos tan necios Tercos en amargarme mi día Muy bien Erick Mañana que vayas a Progreso Te compras ese famoso par de guantes Para que se den en la torre Y se acabe ese problemita apasionado Hey hermano Pero diles que te prometan Que después del pleito Gane quien gane Se den la mano Como compañeros De trabajo que son Y que todo quede olvidado ¿Cómo ven muchachos? ¿Están de acuerdo En lo que propone mi hermano? Claro que acepto De eso estoy pidiendo Mi limosna También yo acepto Y ya me andan Porque lleguen esos guantes Escuchen muy bien muchachitos Antes del pleito Quiero verlos en la iglesia Bueno pues Entonces Dense la mano En señal de que esto Va a ser un pleito amistoso Pues ojalá y que así sea Porque cuando hay falta De por medio La cosa sigue 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 Bueno hijos La razón que yo vine Es porque yo necesito Una cooperación Pero aprovechando el caso Del pleito Que si todos pagan Por ver el pleito Y me ayuden a mi En lo que necesito Me parece perfecto padre Para que se saquen Lo diablo este par Yo con gusto copero Quiero darle las gracias Gracias padrecito Por preocuparse Por los niños del rancho Pero pues ahorita Estamos celebrando El cumpleaños De mi hermano Chenxis Si gusta padrecito Después de que pase la comida Las damas del rancho Le van a ayudar En todos los preparativos Ok Quiero brindar Por el cumpleaños De mi hermano Chenxis Alcemos todas las bebidas Porque Un día como hoy Nació un bello Y robusto bebé Con su pelo rubio Sus ojitos borraditos Ay Como a los 10 minutos 15 minutos Nació mi hermano Chenxis Igual de bello Si no pregúntale A mi dulce madrecita Salud Salud Claro que si Mijo Pido la palabra Al momento Ahorita que estamos Todos reunidos Los invito El próximo domingo Para que vean La pelea De estos dos bribones Felicidades Don Chenxis Aquí está su cuchillo Para que parten su pastel Estas son Las mañanitas Tan tan Pero van a comenzar Con la mordida 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 Para pasar la mercancía por el río Bravo. Buen trabajo, compadre. Ahora lo que nos toca es ir a control, a echarnos unas frías y una buena comida. Y lo bueno con el hambre que traigo yo. ¡Qué bueno! A ver si nos encontramos unos noves por ahí. ¡Ay, hermanito! Miren, muchachos. Así como aportamos todos para la maestra, así vamos a aportar todos para la iglesia. Nomás que no sea mucho, padrecito. Ni tan servido. Oye, vieja. ¿Y no te he dicho loco de tu hermano que anda haciendo aquí en la región? ¡Ah, sí! ¿El loco de mi hermano? Sí. Vino a decirme que mi hijo y mi nieto. Mira, vieja. Yo estoy muy a gusto aquí en el rancho. Si mi hijo, mi nuera, mi nieto nos arreglaron la residencia y si quieren vernos, que vengan a vernos aquí al rancho. Pero yo de aquí no me muevo. Tienes razón. Es que la escuela lo mantiene ocupado. Y el deporte. Es tan bien que nuestro hijo nos pidió para arreglarnos la residencia. ¿No te gustaría irnos para allá? No, vieja. Yo estoy muy a gusto aquí en mi rancho y con mi gente trabajadora que trabaja para mí, a la cual quiero asegurar en su porvenir para cuando llegue su vejez. Aparte, quiero sacar adelante mi grupo musical. Sí. Tú y tu rancho y tu grupo musical te tienen amarrado aquí. Oye, Chenches, ¿qué tal si para terminar tu pachanga agarramos los instrumentos para aventarnos una canción? Eri, que se traigan los instrumentos. Pues vamos a ver. Hasta que se me va a hacer oírlos cantar y tocar. Ah, sí. Así es de que quieres saber cómo cantamos. Te voy a dedicar a una canción que compusimos yo y mi hermano Chenches. A ver qué te parece. Y aquí están de jueces. Por ahí la gente dice que son mis fregones por aquí. Pues vamos a ver. Pues vamos a ver. Esa cancióncita ya compró boleto este desgraciado. Para mandarlo más allá ya saben a dónde. Las víboras, las cárceles, este desgraciado. Bueno muchachos, tenemos que salir a tocar yo a mi hermano Chenches. Ahí les encargo a estos malandros. No me los pierdan de vista. Está bueno patrón. Los voy a tener bajo la mira. Ok, nos vemos mañana si Dios quiere. Ojo. Ya se van esos mendigos músicos compadre. Ya sabe lo que tiene que hacer con la mercancía. No tiemble. Sí compadre. Ahorita vengo, voy por la mona. Ah, ya viste lo que le están haciendo al patrón. Ah, mendigos. ¿Quién los ve con esas caritas? Vámonos. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Vámonos. Vamos. Bueno, ¿qué pasó muchachos? Patrón, le estoy hablando para decirle que sus sospechas eran ciertas. Vimos a unos tipos metiendo unas cajas en las caballerizas. Perfecto, agarren esa muras y aviéntala al río bravo. No, 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 no. Mejor espérense a que nosotros regresemos. Ok, patrón. Así lo haremos. Cuídense de allá por donde ande. Qué bueno que les avisaste. Es que tenemos que tener los santatos de todo lo que esté pasando aquí. ¿Qué pasó, órgano? ¿Con quién hablabas? Con los caporales. Me dijeron que el méndigo de mi cuñado escondió unas cochinadas ahí en el rancho. Ja, pa' cuñadito que te cargas. Pero yo te voy a ayudar con ese bribón para meterlo a la cárcel. No, y junto con sus pistoleros. ¿Cómo que no está la mercancía, compadre? ¿No está donde la dejé, compadre? Entonces, ¿dónde está? Amén, digo de mi cuñado. De seguro él dio la orden que nos transaron. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Lo que pasa es que nos estaban jugando muy bien. ¿Qué otra cosa puede haber pasado? Les voy a decir lo que va a pasar. Vamos a buscar la mercancía. Y si no lo encontramos, le voy a dar tronco. ¿A quién le va a dar tronco? ¿A su cuñado? Al que salga responsable, compadre. Mi hermano tiene razón, compadre. Al que salga responsable. Pero lo voy a pensar muy bien. Porque en esa mercancía estamos perdiendo mucho dinero. No, pues, entonces no está tan fácil. Esta gente está más peligrosa y animalada de lo que pensábamos. Pues eso lo vamos a ver. Pues vamos a ver quién está más animalado. Bueno, ¿y quién es más peligroso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes quién nos mandó esta gente que nos matara? ¡Tomen mi cuñado! ¡No lo puedo creer! ¡Cuidado! Oye, hermanito, creo que tu cuñadito te quiere mandar al infierno. ¿Tú crees? Para mí que sí. ¿Quién más puede hacer? Pues así están las cosas, hermano. ¿Cómo les fue? ¡No pudimos, compadre! ¡Por poco no matan a esos animales! O sea que no recuperaron la mercancía. Bueno, lo más importante es que ya sabemos quién la tiene. Ojalá y no la hayan aventado al río. Porque si eso hicieron, les vamos a dar tronco, hermano. Yo no sabía la existencia de este cuadro de mis tres abogadas. ¿Alguien me puede explicar esto? Yo, padre, creo que fueron los patrones. Pues ellos fueron los que pusieron ahí. Y creo que le compusieron una canción. Mira, eso suena interesante. Yo no sabía de eso. Miren, ahí vienen los patrones. Hablando del rey de Roma y los patrones que se asoman. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo les fue su trabajo? Lo que pasa, padrecito, que aquí en el rancho mucha gente cree en la Santísima Virgen de Guadalupe y otros en la Santísima Virgen de San Juanita de los Lagos. Y como la patrona de los músicos y los cantantes es Santa Cecilia, pues se nos ocurrió lo del mencionado cuadrito. Gracias a Dios y a sus familias me siento muy bien en este lugar. Muchas gracias, padrecito, por decir eso. Y estamos para servirle, padre. Muy bien, muchachos. Los felicito. Voy a mandar una réplica para las iglesias de Control, Estación Ramírez y Lucio Blanco. No, ni siquiera le cantamos la canción que le compusimos. ¿Vos de alguna vez? Tengo mis tres abogadas, Lupita, Juanita y Cecilia. Tengo mis tres abogadas, Lupita, Juanita y Cecilia. Ellas protegen mi vida cuando mi vida peligra. En ellas siempre confío. Ellas son mis consentidas. Nunca les oculto nada los planes que hay en mi vida. Y siempre salgo triunfante, pues su poder me ilumina. Vivan mis tres abogadas, Lupita, Juanita y Cecilia. Muchos las llaman por ahí, las madres del mexicano. Aliadas del rey supremo, pues siempre van de su mano. Yo me amparo en su poder, por ser un buen mexicano. Yo me amparo en su mano. Yo solo creo en mi Dios, quien juzgará mi existencia. Pero mis tres abogadas, pero mis tres abogadas, reducirán mi sentencia. Muchos las llaman por ahí, las madres del mexicano. Aliadas del rey supremo, pues siempre van de su mano. Yo me amparo en su poder, por ser un buen mexicano. Y ahí le va. Qué bueno que viniste, Ruperto. Muchas gracias, señor. Pues aquí estamos, oiga. ¿Qué hay que hacer? Podemos hablar delante de ellos. Ah, perdón, señor. Mire, le presento a mi hermano. Mucho gusto, señor. Beto para servirle. Mucho gusto, Beto. ¿Y mi compadre? Mucho gusto, señor. Mi nombre es Raimundo Mata, para servirle a usted. Mucho gusto, amigo. Ahora sí dígame, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Quitar de en medio a todo el que estorbe. ¿Aunque sea mi cuñado? Aunque sea tu cuñado. En estos negocios, no hay compasión para nadie. Y tú lo sabes. Ya tendrá noticias de nosotros. Con permiso, señor. Con permiso. Que les vaya bien. Qué bonito amaneció el día, eh. Hay que seguir yo. Vamos, señor. Hermano, necesito que mandes buenos gallos a la Feria de Texcoco. Ya, hijo. Ah, y usted, compadre, no se le olvide mandar a la de Aguascalientes. Seguro que sí, compadre. Seguro que sí, compadre. Hermano, el giro ese que tenemos y el Colorado. Mándalo a Guadalajara. Ya, dijo, señor. Ok. Bueno. ¿Qué pasó con la mercancía que me ibas a mandar? Espérate, espérate. Primeramente se dice buenos días. No me estés echando el caballo encima. La mercancía te va a llegar en su momento. ¿Ok? ¿Qué piensas hacer? Porque ya sabes que la gente de ahí arriba no acepta errores. Sí, sí. Ya lo sé. Deja ver, yo creo que en un día o dos vamos a recuperar la mercancía. Pues apúrate. Si es que piensas tu vida. Espérate, espérate, socio. Aquí el jefe soy yo. A mí no me vas a hablar de esa manera. ¿Ok? Yo sabré en qué momento te voy a mandar la mercancía. Mira, pues este. Pues, ¿qué te dijo? ¿Por qué te enojaste tanto? No dejes que se suban las balas, compadre. Les voy a platicar algo. ¿Ahora resulta que los pájaros quieren tirar las escopetas? ¿Ah? Están jodidos. Vámonos. No cabe duda que vale más el amor carnal que el amor de pareja. Ay, hermanita. Te lo dijimos muchas veces. Que te fijaras lo que ibas a hacer. Bueno, tú necia. Bueno. Pero gracias por acompañarnos, hermanita. Y por tus palabras que acaban de decirnos. Que vale más el amor carnal. Eso lo llevamos aquí grabado, hermanita. ¿Ok? Que bueno, hermanita, que lo veas así. ¿Qué pasó, hijado? ¿Por qué desobedeciste mis órdenes? Perdón, padrino. Pero lo que comenzó siendo un problema de su empresa, pues se convirtió en un problema personal y pues... ¿Y pues qué hay, hijado? No había salido con una tontería. ¿Está claro? Pues lo mandé de vacaciones. Estaba necio que quería conocer a San Pedro. Pues pobrecito. ¿Y tú se lo presentaste para que lo conocieron? ¿No es así, hijado? Y tú de buena gente. Pobre amigo. Exacto, padrino. ¿Cómo era? Ay, hijado, hijado. ¿En qué lío te has metido? Pues ahora échale ganas para que salgas de ellos. Te pregunto algo, padrino. ¿Usted qué hubiera hecho si le sucede lo mismo que a mí? Pues depende, hijado. ¿Depende de qué? ¿Con eso está contestada mi pregunta, padrino? Ande, dígale. Tiene razón. No te estoy contestando. ¿Y sabes por qué te lo contesto? No. No lo sé, padrino. Y si no se le dice a Medellín. Te voy a decir algo, padre. Porque no quiero que seas un hombre violento. Igual que a ti. Y eso no es bueno para ti. Estás muy joven para ser un hombre violento. ¿Pero por qué no, padrino? Si usted me enseñó a no dejarme de nadie. Y eres lo único que está haciendo. Pues sí, tienes razón. Además, usted me lo ha dicho cincuenta mil veces. Que el que con lobos anda a hoyar se enseña. ¿Que no me lo ha dicho? Ándale, ándestele. Ay, claro. Creo que estás aprendiendo de más. Qué joder. Ay. Una ventana. ¿Qué? Me ha enseñado. La policía. Mi gente quiere decirle a Soctuo. Compárame. No, v служe. Tengo mucha frontera. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido mi comandante! ¡Gracias por visitarnos! No me agradezca la visita, tengo un otro plan... ¿Que hay droga escondida en este rancho? No, mi comandante, de seguro le mintieron En mi rancho, puro trabajo y honestidad Hay una denuncia, ¿me permite que le haga una revisión a su rancho? No, mi comandante, no hay ningún problema, haga lo que usted quiera Adelante, puede revisar donde quiera Oficiales, revísenme en todo el rancho Yo creo que usted está en un error, comandante, va a tener que explicármelo Encontramos droga, mi comandante Perdóname, mi comandante, pero no sé lo que pasa Yo sí sé lo que pasa, patrón Y la patrona también lo sabe, ¿verdad, patrona? Uy, ya lo estás balconeando, vale Sí, viejo, perdóname, por favor, por ocultarte lo que estaba pasando Caramba, don Gustavo, usted está en un grave problema A ver, cuñadita, ¿quién es el culpable de todo esto? Lo tengo que arrestar, don Gustavo Es mi hermano Ruperto Él es el culpable Y el dueño de la droga Vamos por él, que no se escape Y usted perdone, señor don Gustavo Bueno, bueno, todos tranquilos, aquí no ha pasado nada Vamos a ver, vamos a ver Por su culpa, padrecito. Por su culpa no vino gente. Por andar de avaricioso pidiendo dinero. ¿Cómo para la cantina si tienen? Yo, padre. Bueno, no usted, no, pero los hombres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santo Dios! ¡Ojala y no sea nada grave! Ya ves, por tu culpa por andar desaloso ya madriamos al padre ¿Y a mí qué me importa? ¿Para qué se metió? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hola, mi granita ¿Cómo te ha tratado? ¿Listo? Para ir a Calvara Cuidado. Es un ilusero. Qué bueno que llegó patrona. Quería hablar con usted. Tú dirás para qué soy buena. Patrona, yo sé del chantaje que tiene su hermano con usted. ¿Por qué no le platica al patrón? No puedo, porque entonces no le echa la mano a mi nieto que está en peligro de muerte. Yo insisto en que debía de decírselo. Por eso se aprovecha y me está obligando a que me lleve a mi viejo a los Estados Unidos. Y para quedarse solito y hacer sus fechorías en el rancho. ¿Sabes una cosa, Pina? Te voy a dar un consejo. ¿Cuál consejo me quiere dar patrona? Recuerda que el que busca encuentra. Y tú no has perdido nada, ¿verdad? No, pues no patrona. Perfecto. Entonces no quieras saber cosas que mañana o pasado te puedan hacer daño. Está bien, patrona. Tomaré su consejo. Qué bueno que lo veas así. Dígate, hermano, que mi hijo que vive en los Estados Unidos nos acaba de arreglar la residencia. No, pues está bueno. Algún día lo podrías necesitar. Lo que pasa, hermano, que ahora que estamos arreglados, pues mi vieja quiere que te venda el rancho y que nos vayan a salir a Estados Unidos. No le hagas caso. Esto sería un error. Caray, qué ganas tengo de echarme un trago de tequila para ver si le encuentro solución al problema de mi nieto. Le hables a mi hermano, por favor. Sí, patrona. Así como le digo así, con chanchis, le hablo, patrona. Luego seguimos platicando. Claro. Eso está muy interesante. Claro que sí. No te mortifiques, mujer. Vamos a ver qué está pasando con nuestro nieto. Voy a hablarle a mi hijo y a mi nuera para decirles que voy para allá. Voy. Vamos, dijo el otro. Bueno, hombre, está bien. Vamos, vamos. ¿Me mandaste llamar? Bueno, lo que pasa es que mi mujer ya me explicó todo. Y resulta que voy a tener que ir a los Estados Unidos a investigar que hay de cierto que mi nieto está amenazado de muerte. Bueno, puedes irte. Nomás ten mucho cuidado y manténme informado. Eso dijo el malandro de mi cuñado. Aunque, por otra parte, mi hijo y mi nuera me dicen que mi nieto está dedicado a los estudios y al deporte. Y quiero saber si eso es cierto o es mentira. Hermano, échale la mano aquí a mi caporal y dile a tu esposa que ahí le encargo a la sirvienta para que no se sienta sola. Muchas gracias, hermano. Y gracias por tus deseos. Ah, y no se te olvide que te queremos vender el rancho. Aunque viéndolo bien, me voy pero vuelvo pronto. Más de rato. Quiero ponerme una buena borrachera con ustedes. No sea que no vaya a volver. Ni lo mande Dios. Mira, mujer, dámenos cuantos días más. Antes quiero grabar un disco con mi hermano. Y así me puedo ir tranquilo para Estados Unidos. No, 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 vámonos ya. Ni que fuera tan importante lo de la cantada. Pues para mí sí lo es. Mi rancho, la gente que trabaja para mí, mi grupo musical, es mi vida. Además, es mi decisión y así se hará. Viejo, es hora de partir. Nuestro hijo y nuestra nuera nos esperan temprano. Qué bueno que vino, tío. No nos lo hagamos. Y eso, pues, ¿qué les pasa? Bien. Unos. Este es el álbum, hace algo. Servido, señores Muchas gracias, José Luis Nos están chafiando con la mercancía, tío ¿Cómo que nos están chafiando con la mercancía? ¿Ya les reclamaron? Ya, pero no nos hicieron caso, tío Dicen que nosotros le estamos haciendo los cortes Y eso no es cierto ¿Les hago una pregunta? Échale, tío ¿A quién están mandando por la mercancía? Al Trampitas ¿Por qué la pregunta, tío? Necesito que le pongan por él Para mí que está haciendo negocio él Con su propia mercancía por otro lado ¿Usted cree, tío? Pues si todo lo que le pagamos se le gastan las pedas y los casinos ¿Pero por qué tan seguro que es él, tío? Y no al que le compramos Ya se ve el peine Ese médico Trampita los está jodiendo Ay, güey No habíamos pensado en eso Qué desgraciado Con razón el otro día nos dijo Que le habían regalado dos kilos a él Dos kilos mangos ¿Y se los pagaron? Pues sí Nosotros se lo creímos Pues si usted dirá ¿Qué hacemos con él? ¿Usted quiere hablar con él? No Ustedes ajustenle cuentas Yo ando enfrascado en una guerra estúpida con mi cuñado Pues suerte, tío Ahí nos saluda mi papá Nada más no se nos retiene mucho, tío Bueno, hermano Ya grabamos nuestro primer disco Ahora sí me puedo ir Tranquilo para Estados Unidos Ok Que te vaya bien Nomás acuérdate Que tú estabas en contra De vivir en los Estados Unidos ¿Qué te pasa, viejo? La verdad estoy muy pensativo Ánimo, viejo Ya nos vamos para el otro lado Allá nos va a cambiar la vida Ya verás que cuando te acoples en los Estados Unidos Ya ni te vas a acordar del rancho No, vieja Nada de quedarnos Nada de acoplarnos No más arreglo el problema de mi nieto Si es que lo hay Nos regresamos Y no me sigas fregando porque no voy Mira, viejo Tantos pobres que cruzan el río Bravo de ilegales Dejando a sus familias Arriesgando sus vidas Sin qué comer Sin qué beber agua Ni saber a dónde ir En cambio nosotros vamos a pasar por el puente Sin arriesgar nuestras vidas Qué terca eres, mujer Si no voy a trabajar Ni a quedarme por el resto de mis días Espero regresarme pronto Mira, Ruperto Tu cuñado se te está subiendo las barbas Ruperto Ya lo sé, señor Yo digo que lo mate ¿Usted cómo ve, señor? ¿Que lo mate? No sé por qué, Ruperto Se ha tardado en hacerlo ¿Quiere que le diga una cosa? Por ganas no ha quedado ¿Y luego quién te lo impide? ¿Que quién me lo impide? No, pues nadie, señor Luego Si tú sabes que siempre has tenido el apoyo de todos nosotros Eso ya lo sé, señor Que siempre he tenido el apoyo de ustedes Pero solo quiero un motivito Para no llevarlo en la conciencia Conciencia, tú, hermano ¿Se dice méndigo? Si usted no quiere mancharse las manos Déjeme a mí, es desgraciado Bueno Los dejo Tengo cosas que hacer Pásele, señor Y con su debido respeto También nosotros tenemos cosas que hacer ¿Sabes qué, vieja? Se me hace que a nuestro hijo le hizo falta carácter ¿Carácter? ¿Por qué carácter, viejo? Pues sí, vieja Si se echó a perder nuestro hijo Fue por culpa de él No lo culpes nomás a él Nuestra nuera tuvo culpa también en eso Pero ella, ¿por qué? Si el que lleva los pantalones En la casa es nuestro hijo Eso es lo que tú crees Pero las cosas no son así A ver, vieja ¿Tú sabes algo que yo no sepa? Puede ser Pero por el camino te lo cuento A ti te andaba buscando, Ruperto ¿Qué pasó, don Chenches? ¿Para qué soy bueno? Pues yo diría que para nada ¿O tú qué crees? ¿Podría servir para algo? Mira sus palabras, amigo Déjenme esa tercera de bendigos a mí Por menos de esto Muchos ya están bajo tierra Vamos a ver, don Chenches ¿Por qué no lo arreglamos de otra manera? No, Ruperto Aquí no va a haber otra manera Aquí tú vas a bailar Al son que yo te toque ¿Cómo la ves? Mira, don Chenches Lo que le voy a decir Ya tenía ganas de encontrarme Un gallito como usted Con la navaja bien amarrada Pues ya lo encontraste Si no fuera porque eres Cuñado de mi hermano Ya ¿Y a qué, don Chenches? Siga Pues ya los hubiera matado A los tres como perros Pero les voy a dar Otra oportunidad Mira, qué buena gente ¿Por qué no le jalamos Todos parejos? A ver quién muere como perro Ya, compadre Deje ver cuál es La otra oportunidad Que me da don Chenches A ver, don Chenches ¿Cuál es la otra oportunidad Que me está dando? Pues ahí te va Tú vuelves a poner Una pata en este rancho Y no respondo Ah, mi hermano No está solo Pues como usted dijo Don Chenches Mi hermano No está solo Pues ahí le va También la mía Ni mi hermana tampoco ¿Cómo la ve? Pues ya te dije Así es de que Lárguense Antes de que me arrepienta Por esta vez Yo pierdo, don Chenches ¿Y sabe por qué? Porque yo sé Que estoy pisando Terreno privado ¿Qué? ¿No escucharon al patrón? Que se larguen Por la de mugrosos Vámonos Están tocando De seguro es papá Y mamá Mamá Qué bueno que vinieron Papá Qué bueno que vinieron Tenían las ganas De verlos Suegros Bienvenidos a su casa Qué bueno que llegaron Teníamos más de cuatro días Esperándolo Lo que batallé Para traerme Al terco de mi marido Pero al fin Ya estamos aquí Gracias mi hijo Teníamos muchas ganas De verlos Oye mi hijo Pero qué hay de cierto Que mi hijo Está en problemas De dinero Y que está amenazado De muerte Apá ¿Quién te dijo Esa gran mentira? Me mintió Chantajeándome Que mi nieto Andaba en drogas Y que debía dinero Y que si no pagaba Lo mataba Y yo me asusté Y por eso le permití Que escondiera la droga En el rancho Apá Debo reconocer Que la conducta De mi hijo No me gusta Del todo Que lo tengo Descubriado De su comportamiento Y no conozco Nada de sus amigos Pero de la droga Y la amenaza No creo Tranquilo mijo No adelantemos Las cosas Es que ya me pusiste A pensar Apá Tranquilo te digo Yo te voy a ayudar Con él A eso vine Papá Este es tu nieto ¿Qué es esto? Esto es un cholo Ay apá Es que aquí Así es la moda Qué moda Ni qué ocho cuartos Se me hace Que no voy a tener Que investigar mucho Lo de las drogas Que me dijo El malandro De mi cuñado Ni lo mande Dios Que mi hijo Ande en malos pasos Mi hijo es bueno ¿Verdad hijo? Bueno pues ya qué Eres mi nieto Ega ¿Quién es este viejo De ridículo descontinuado? Cállate hijo Ese es mi papá Y mi mamá Se van a caer Un tiempo aquí con nosotros Me lleva la que me trajo Siéntate rojo Ya me voy a mi cuarto Ya hasta el hombre Se me quitó De ver este mexican Que hoy es Y tú Cholo payaso Mantenido Ya verás Que te voy a enseñar A portarte Como gente decente Tú Hombre loco De cabeza A ver mijo Dígame la verdad ¿A qué se dedica mi nieto Aparte de estudiar? Al fin que aquí Voy a estar con ustedes Y me voy a dar cuenta De todo Mire padre La verdad Yo no lo sé Lo que sí sé Es que es muy violento Yo le tengo miedo La verdad Por eso No me meto mucho con él Pero sí Tiene mucha amistad Con el tío Malahonda Pero sí Me da mala espina Por ser muy tramposo Y le gusta el dinero fácil Pues ya vería Qué puedo hacer mijo Lo tomaré con calma Así como dice Mi hermano Chanchis ¿Qué onda homi? Fíjate que llegó Mi abuelo De México Y no nos caímos bien Vienen son de guerra Me quiere ser Azuley El viejo Solso Apá Recuerda que siempre Va a tener tu cuarto Pero mañana Con mi patrón Parece que sería un trabajito Porque aquí Hay que pagar miles Miles ¿Qué es eso? Apá ¿No sabes qué son miles? Son pagos Agua Luz Llenaje Cable Y todo lo que se usa En la casa Los servicios Y también para la comida Uh mijo Te has acabado Económicamente Y físicamente Mira nomás Cómo estás No diga nada Apá Ya estás aquí Y vas a tener que pagar Todos tus viles Pues a ver si me acoplo Mientras me voy para mi México Porque yo nunca he trabajado Para nadie Toda mi vida He sido patrón en México Bueno apá Nos vamos al trabajo Aquí se quedan Aquí nos vamos por la tarde Vayan con Dios hijo Y a ver qué te dicen De mi trabajo Y yo voy a hablar De mi trabajo Para ver si puedo Acomodar a mi suegra Ay qué padre A ver qué se siente Ganar dolaritos A mí no me gusta Que trabaje la mujer Para eso está el hombre Ándale No seas malito Bueno Pero cuando yo te diga Vámonos para México Nos vamos Está bueno Hombre Oye Y mi nieto ¿Ya se fue a la escuela O al trabajo? Está en su cuarto Hoy no fue a la escuela Está de vacaciones Ok Voy a esperar A que se levante Para echar una platicada Con él Apá Tengo mucho trabajo Con él Te lo repito Es muy violento Lo tendré en cuenta Mijo Escucha que quieres Platicar conmigo Pero yo no hablo con acos Te voy a decir una cosa Si eres inteligente No te metas En lo que no te importa Oye grosero Claro que sí me importa Y vamos a hablar ¿Sabes qué? Vete al diablo Viejo Calcamano Ya cálmate Te va a hacer daño Para tus bilis Bueno Te habla tu hermano ¿Qué hubo hermano? Qué gusto Me da escuchar tu voz A mí también hermano ¿Cómo te está yendo por allá? De la patada hermano Extraño mucho mi rancho Y a ustedes Aparte que mi nieto Es un problemón Pues regresate hermano Tú no tienes necesidad De batallar Por nada Ni por nadie Y mira Te estoy hablando Porque el disco que grabamos Está teniendo muy buena reacción Por acá Oh qué bueno Y volviendo a lo de mi nieto Voy a intentar alinearlo Si no lo logro Me regreso pronto Ok hermano Cuídate mucho Oye Y te mando el saludo Los muchachos Aquí están conmigo Oye Patrón Ya regresé No hombre No hombre Pues nomás de escucharlos Ya me dan ganas De regresarme A regresarnos Mangos ¿Qué pasó hijado? ¿Cuándo llegaste? Hace días padrino Se nos casó un poquito el caballo Y luego Y luego ¿Por qué no te habías soportado? Mucho cuidado Con lo que me vas haciendo Y decir ¿Con quién andas? Andaba con unas personitas Y me enteré de unas cosas Ah qué bueno hijado Andando en la calle Se da cuenta de muchas cosas Y no me va a preguntar ¿De qué cosas me enteré? Puede que le convenga Hay mucha gente chismosa Pues este chisme Debería interesarle Pues ya que se trata de usted ¿De mí? Sí padrino De usted Y la verdad Yo me negué a creerlo No negamos ¿Qué pasó hijado? Ya me picó la curiosidad ¿Qué andan diciendo de mí? Pues ahí le va Ciertas personas dicen Que usted Asalta a la gente Que va cruzando el río Bravo Y esa no es cierta ¿verdad? Ah méndigos tan criminosos Yo la uso Que es diferente Para cruzarme Sabrá los productos Tú ya sabes De cuáles ¿De verdad hijado? Ah bueno pues Ahí cambia la cosa Hasta yo lo haría Y yo también Ay qué gente tan chismosa Ya veo Pues claro Voy a ir cambiando de tema ¿Cómo andas en la distribución Joder Es mi cuñado? ¿Cómo la ves? Malo ¿verdad? Pues usted dice padrino ¿Quiere que se lo quite en medio? Ya ha picado ¿Quién se pija? No No quiero que te metas Con mis asuntos personales Eso no es bueno para ti ¿Y conociéndote? Tan atrabancado que eres Pues ya sabe padrino Que para esas problemitas Me pinto solo ¿Mi duda de qué pa? No se ha dejado Y yo te aviso Si te necesito Eso nunca lo doy Estaremos al tanto Apá Mayra empieza a trabajar A ver cómo te sientes Pues me doy una caladita Si no me gusta Pues ya no voy Y ya Oye Pero me dijiste Que mi nieto Está de vacaciones ¿Por qué no le dices Que me acompañe? Sirve que me enseñe A trabajar Ándale viejo Es buena idea Sirve que no vas solo Oye viejo ¿Qué no quieres entender? ¿Qué no te dije Que no te metieras conmigo? Mira malandro grosero Deberías de enseñarte A trabajar Como lo hace La gente decente Al paso que vas Vas a terminar En la cárcel O muerto ¿Tú me vas a meter A la cárcel a mí? A lo mejor yo te meto A ti viejo loco ¿Qué no entiendes Que no seas grosero Con mi papá? Mira pa Al que debes decirles A él Que no se meta conmigo Tú ya sabes Cómo soy ¿Sabes qué mijo? A ese paso Que lleva mi nieto Es un candidato A la cárcel Ya viejo No le estés echando la sal 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 No le necesito Para aquí Para nada Ah pues quédate Con tu mujer El trabajo No le estés echando la sal Ah pues oh No leué Yo lo que le doy Escap Kathleen No leué No leué No leué Por favor ¿Esto qué quiere decir, hijo? ¿Qué quiere decir, hijo? Quiere decir que los muchachos te van a enseñar a no meterte donde no te importa. Muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. ¡Échalo, échalo! ¡Denle duro! ¡Denle duro! ¡Dale! 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 ¡Pónganle! ¡Dale duro! ¡Así! ¡Pónganle! ¡Pónganle! ¡Agua, la policía! ¿Estás bien? Estoy bien, oficial. Muchas gracias. Puedo llegar a mi casa bien. Ok, voy a estudiar. Ok, voy a estudiar. Siéntate. Siéntate. ¿Qué te pasó? Siéntate. Se ha saltado, mujer. Ay, ahorita. Ahorita te voy a jurar. Aquí espérame, déjame traer el alcohol. Pero, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Los pudiste ver? Dime, ¿qué te pasó? Ya te dije, mujer, que me asaltaron. Ay, 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 qué necesidad tengo yo de andar sufriendo aquí humillaciones. Ay, si en México soy patrón. Es que aquí tienes que aprender que no estás donde dabas órdenes. Aquí dedícate a trabajar y no te metas con nadie. ¿Qué te pasó, papá? ¿Quién te golpeó? Muy mal, hijo. Muy mal le fue a tu papá. Lo corrieron en el trabajo y de pilón lo asaltaron en el camino. Ay, mamá, no va a estar involucrado mi tío Ruperto y mi hijo. Tú sabes que no les gustó la llegada de mi papá. Estás loco, hijo. ¿Cómo crees que ellos van a hacer? Ellos pelean con tu papá, pero porque tu papá es muy metiche. Papá, no reconociste a nadie para dar parte a la policía. Ay, no fue nada, mijo. Yo no soy de los que se doblan con el primer golpe. Estoy listo para lo que sigue. ¡Qué caray! No te preocupes, papá. Luego te consigo otra chamba. No te menguites. No te mortifiques, mijo. Voy a hacer el intento de nuevo de trabajar. Si no lo hago, nos regresamos para México. Yo y mi vieja. Te regresarás tú porque yo no. Eres mi vieja y me debes de obedecer. Tú vas a donde yo vaya. Pues fíjate que no. Porque a mí me fue muy bien en el trabajo. A mi patrón le caí muy bien. Y me trata como una reina. Ah, ¿con qué patrón? Con mayor razón te vas conmigo al rancho. Ya te dije que no. Y si sigues de terco y regresarte, nos divorciamos. ¿Ah, sí? Pues si no me obedeces, eso va a suceder. Ya duérmete. A ver qué te aconseja la almohada. ¿Qué te pasó, viejo? ¿Te golpearon mucho? ¿Qué te pareció la calentadita? Esto solo al principio. Te me bañaste, canijo. Así serán buenos en montón. ¿Por qué lo hiciste, bribón? Por metiche. Perdí mucho dinero. Por la merca que le robaste a mi tío. La que él metió en tu rancho. ¿Entonces aceptas que te dedicas a los malos negocios? Así es, viejo. Mi tío y yo somos socios. Y vale más que te calmes porque te ahorco ahorita mismo. Pues si te sientes muy valiente, ¿por qué no me das la revancha, mijo? Digo. Con mucho gusto, viejo. A mi banda le gusta mucho la acción. Tú nomás dime dónde y cuándo. En la represa del río Bravo. De los indios, Texas. Ahí hay una playita. ¿De hecho? ¿Cuándo? El domingo por la tarde. ¿Mi banda contra quién? ¿Contra ti solo? No. Voy a llamar a mi hermano Chenches y a mis capataces. Y a ver de qué cuero salen más correas. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, homies? Este viejo quiere la revancha. Y se la vamos a dar el domingo por la tarde. Ya sabes, Barbas. Estamos para lo que ordenes, para lo que mandes. Bueno, así lo hacemos. El domingo por la tarde. Y les vamos a romper el alma. Está bien, patrón. Así se hará, como usted diga. ¿Qué tal, hermano? Pasa, hermano. Que mi nieto con su banda me dieron una golpista, hermano. Mira, qué mendigo. ¿Le hubieras echado a la policía? Ya me puse de acuerdo con la policía para que los arresten. ¿Y qué crees? Es socio de mi cuñado. Ah, pues está perfecto. Sirve que matas dos pájaros de un tiro. Bueno, sí, muchachos. Vamos a darle piso a ese viejo. ¡Muera, barba! ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Me saludó de otra madrina. ¡Gracias, oficial! ¡De nada! ¡Ay, como quiera! Lo siento, mijo Se llevaron a mi nieto al bote Sí, papá, ya vi la noticia en la tele Y para mí es mejor Porque no quiero que me lo vean a matar Pues que metan también a mi hermano al bote Porque él fue el que metió a mi nieto En este cochinero Pues tú tienes el número de su teléfono Márcale y dile que vaya Por su mercancía al rancho Pues sí, le voy a hablar Maldito el día En que herredó a mi nieto En este cochino negocio Pues vamos muy bien con la producción Cada día Tenemos mejores gallos Una cosa, hermanito ¿Cómo vamos con los pedidos? Ya te mandé pedidos, hermano Porque tú me dijiste ¿Y usted, compadre? También Muy bien Nos estamos olvidando De la feria de Monterrey ¿Ok? Hay que surtirle también Sus gallos que le están pidiendo al palenque Y la de Zacatecas ¿Ok? Ah, chihuahua ¿Quién será, hombre? Tan a gusto que estoy Bueno Quiero que me saques a mi nieto del bote Saca tu mercancía del rancho y la vendes Y con eso, lo sacas Ay, hermanita Eres un amor Yo no sé qué haría sin ti Mira nada más Perfecto Tú nada más de por ella Yo voy a dar órdenes de que te la entreguen Pero tú Júrame que vas a sacar a mi nieto del bote Que eso que ni duda te quepa Muy bien hecho, vieja Me voy a poner de acuerdo con la policía Para que los atrapen Y paguen sus delitos esos bribones Claro, viejo Que los metan al bote Oye, vieja Cuando atrapen al malandro de tu hermano Nos devolvemos para el rancho Ni loca Yo ya no vuelvo a México ¿Por qué no? Si siempre hemos vivido ahí Por vergüenza Porque toda la gente del rancho se dio cuenta Que mi hermano ocultaba su mercancía en el rancho Les pides una disculpa, mujer No hay problema Todos cometemos terrores No, al que te debo de pedir disculpas es a ti A mí ¿Por qué? Pues ahí te va A ver cómo lo tomas Estoy enamorada de mi patrón Y quiero el divorcio Ah, con que esas tenemos Te voy a firmar el divorcio Mañana mismo si así quieres Está bien Yo te voy a decir Donde vayas a firmarlos Ah Y gracias por los días tan felices Que pase a tu lado De nada, mujer Que tengas mucha suerte Y que Dios te bendiga Estaré en contacto con ustedes Cuánto lo siento, madre Que Dios la bendiga ¿Qué pasó, hermano? ¿Y ahora qué? Hermano Nomás para avisarte Que me regreso al rancho con ustedes Ya terminó mi misión aquí ¿Cuándo? Órale, esa es una buena noticia Me avisas Para recibirte tal como te mereces El sábado por la mañana, hermano Órale Te voy a organizar una buena pachanga A todo mecate Ah, te comento que por ahí Va a ir mi cuñado por la mercancía Ok, pues al cabo ya vas a estar aquí Y de paso le daremos la bienvenida A ese bribón de Ruperto Con pasaporte a la cárcel A ver, sobrinos ¿En dónde nos quedamos el otro día? Pues sí, le contamos el chisme del disco ¿Se acuerda? Ah, sí, es cierto Bueno, ¿y cómo andamos en el negocio de lo nuestro? Pues en el negocio de nosotros ¿Quiere que le echemos una mentirita piadosa? ¿O quieres saber la verdad? La verdad ¿Pero por qué me dicen eso que andamos muy mal? Nosotros no andamos mal Pues porque la competencia nos quiere sacar de la jugada Y pues la verdad No nos queremos dejar Muy bien hechos, sobrinos Oiga, tío Desde el otro día que vino Lo hemos notado muy despistado ¿Pasa algo? La mera verdad, sí Le estoy dando mucha importancia a un médico capricho ¿Capricho? ¿Y ese capricho es de faldas, tío? Ojalá y fuera de faldas Ya lo hubiera terminado ¿Entonces de qué capricho nos habla, tío? Pues ahí les va Pues díganos para saber, tío Mi mentado cuña Me cae como patada de mila del hígado Y me ha aferrado a ser en la vida difícil ¡Claro! En combinación con mi hermanita Ay, tío Ay, tío Usted es un costal de mañas Por eso es quien es En este mundo de la maña Pues no hay de otros sobrinos Y como ustedes dicen En el mundo de Lampa Hasta el más chimuelo más cafeado Así es, tío ¿Y qué hay que hacer? Luego les digo Porque hoy tengo que irme Ahorita viene la carta Gracias Ah, tú estás herido No cabe duda Como México no hay dos Ey, pero tranquilo Acuérdate que en la noche hay que cantar Que sepa que la quiero Aquí te vengo a decir Que tú eres la reina de mi corazón Te llamo y te quiero Y eres mi pasión Cuando estás conmigo Siento una emoción Recuerdo el tiempo cuando te encontré Una palomita en el viento Miré Difícil en tenerte en todo mi ser Y tenerte a diario Como mi mujer Y poco a poco yo te conquisté Con muchos detalles Yo te enamoré Y con el tiempo te hice mi mujer Y ahora aquí te tengo Hermosa mujer Hermosa mujer De nuestro amor Nace un bello varón El cual le daremos Todo nuestro amor El junior por nombre así llevará Y será el dueño De lo que yo soy Y ya sabe mi palomita Que se la llevo con los comandos al trago Como siempre Y al poco tiempo algo renació Lindo capullito Que irá floreció Y es el encanto que nos reforzó Y es toda una reina Que Dios nos mandó Cuando me ausento para una ocasión Los llevo en mi mente y en mi corazón Toda la fuerza que me dan valor Y en cada batalla Me encomendo a Dios Mi palomita querida Trabate la mente y en tu corazón Cuando yo esté lejos Tú eres el motor Y serás la reina De todo mi amor Y ahí le quedó mi reina Para que sepa que la quiero Y a mis dos capullitos también Te noto medio nervioso Ruperto Algo te pasa Lo que pasa es que últimamente No han salido las cosas como yo quisiera Y eso porque Ruperto Se han puesto las cosas difíciles Y los filtros ¿Y tú para qué necesitas los filtros? Los filtros están bien redoblados ¿Y el aire? Todos los filtros están muy bien vigilados señor Pues eso le digo yo ¿Para qué se dan el aire? Y yo también se lo he dicho señor Y entonces Ruperto ¿Por qué no les has hecho caso? Pues ya ni yo sé ¿Por qué no les he hecho caso? ¿No será que te quedó grande el paquete Ruperto? Eso nunca señor Le prometo que jamás va a volver a tener que cambiarse Eso espero Ruperto Y así va a ser señor ¿Completaremos con esta carne? Ojalá porque tenemos mucha hambre ¿Qué pasa Pina? ¿Todo bien? Sí patrón, todo bien ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, como nos dimos ¿Y la patrona dónde se quedó? Por ahí, por ahí mujer Apúrate porque no les vamos a dar abasto Aquí está la marca Cuenta son veinte Ruperto Cuando tenemos el reto Vamos a hacer cuentas cuando yo te diga Necesito unas cinco más ¿Está bueno? ¿Qué? ¿Tienes desconfianza? Un poco Ah, no te preocupes Yo te mando a depositar a tu cuenta ¿Te parece? Una vez más Eso es todo Ya, perfecto Sigue chanpeando para mí Hombre ¿Cuánto vas a salir? Por allá A ver dónde Como pescadito Sí, chao No, no te preocupes Patrón, la policía Patrón, patrón, la policía Corren Entrégate Ruperto, ya te cargó el payaso ¿Qué no oíste que te entregue Ruperto? ¡No tiren! ¡No tiren! Se acabó la pesadilla Así es, compadre Así es Oficiales, ya saben lo que tienen que hacer oficiales Arréstenlo, pósenlo Tú y yo después nos vamos a ver las caras Serán del infierno, compadre Te voy a mandar a Santa de Laida Ya no llegó el payaso Va a estar difícil para salir Vaya, hombre Hasta que cayó este bribón Nos sudó para agarrarlo Pero lo agarramos Solo le pido mi llora Cuando llegue mi final En el bastión de mi pueblo Me traigan a sepultar En mi tierra mexicana Que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Madre mía de Guadalupe Su mujer, virgencita de San Juan Mantenme pronto el panzuela Para poder soportar La nostalgia La nostalgia de mi patria Que yo no puedo olvidar ¡Viva México, señores! ¿Entonces qué? Es que no lo puedo creer ¿Por qué no lo puedes creer? Pues como nunca me habías dicho nada Lo sé, mujer Pero ya sabes cómo somos los hombres Sí, ya lo veo ¿Entonces qué? ¿Sí o sí? Pues qué quieres que te diga Si Dios usaba pie de mi limosna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!